Bienvenidos una vez más a nuestro canal repostinos, el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos waffles en nuestra maquinita baby cake, para esta receta de waffles sabor chocolate vamos a utilizar una taza y un cuarto de harina de trigo, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal de mesa, una taza de azúcar refinada, media taza de cocoa sin azúcar, dos piezas de huevo, cuatro cucharadas de mantequilla, una taza de buttermilk, dos cucharaditas de esencia de vainilla, para la receta de waffles sabor fresa vamos a utilizar un huevo, media taza de yogur, una cucharada de aceite de canola, un cuarto de taza de leche entera, media taza de harina de trigo, media cucharada de azúcar refinada, media cucharadita de polvo para hornear, un cuarto de cucharadita de bicarbonato, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, media taza de fresas picadas, para la receta de waffles arco iris vamos a utilizar dos huevos, 25 gramos de azúcar refinada, 325 mililitros de leche entera, 325 gramos de harina de trigo, 15 gramos de polvo para hornear, 130 gramos de mantequilla sin sal y tres o cuatro piezas de colorante en gel. La maquinita que vamos a utilizar es de la marca Baby Cake, cuenta con una superficie antiadherente y una capacidad para cuatro waffles de 10 centímetros de largo por dos centímetros de ancho, además de tener una luz indicadora en color rojo que prende cuando esté lista para usar, su peso es de 771 gramos, mide aproximadamente 22 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 15 de alto, te prometo que te va a encantar. Los primeros waffles que haremos serán de sabor chocolate del recetario que viene con la maquinita. Para iniciar vamos a poner en un bowl todos los ingredientes secos que son harina, polvo para hornear, sal, azúcar y cocoa. Mezclamos con la ayuda de un globo hasta que queden bien integrados. Después agregamos los huevos previamente batidos, el buttermilk, esencia de vainilla y nuevamente mezclamos con un globo por algunos segundos hasta integrarlos. Después agregamos en dos o tres partes la mantequilla previamente derretida. Volvemos a mezclar hasta eliminar los grumos. Es importante no sobrebatir la mezcla para tener una miga más esponjosa. Para poder utilizar la máquina por primera vez es recomendable poner un poco de aceite en ambas partes y retirar el exceso con una servilleta. Esto debemos de hacerlo con la máquina apagada. Una vez que la conectamos y llegue a la temperatura adecuada, colocamos la mezcla en la máquina con la ayuda de una mamila para que sea más fácil y rápido. Porque si demoramos demasiado, los waffles no se cocerán parejos. El tiempo de horneado que indica el instructivo es de 3 minutos, pero a nosotros nos funcionó dejarlo aproximadamente 6. Para retirar los waffles es necesario utilizar algún instrumento de cocina para evitar quemaduras. Con esta receta obtuvimos 40 waffles. Los siguientes waffles que haremos serán los de fresita. La receta también es del instructivo de la maquinita. Colocaremos todos los ingredientes secos dentro de un bowl. Empezando por la harina, el bicarbonato, el azúcar, el polvo para hornear, y por último la canela. Integramos muy bien. En otro recipiente pondremos el huevo, aceite de canola, leche, y el yogur de fresa. Nuevamente mezclamos muy bien. E integramos con los ingredientes secos que teníamos en el otro bowl. Es momento de agregar las fresas picadas. Apóyate de un globo y recuerda no dejar ningún grumo. Una vez que tu maquinita esté precalentada, volvamos a hacer la magia. En esta ocasión nos apoyaremos de una manga sin duya. De esta manera será más fácil que las fresas que se encuentran en nuestra mezcla salgan sin mayor problema. Y ojo, ya no es necesario volver a ponerle aceite a la maquinita. Para eso tiene la capa antiadherente. Para esta receta también esperamos alrededor de 6 minutos. Y obtuvimos 16 waffles. Para nuestra tercera receta les mostraremos cómo hacer unos deliciosos waffles arcoiris. En nuestro bowl vamos a agregar una vez más los ingredientes secos. Comenzando por la harina, azúcar, polvo para hornear, y nuestra pizquita de sal. Mezclamos muy, muy bien. Ahora vamos con los ingredientes líquidos. Vertimos la leche, el huevo, la esencia de vainilla, y batimos hasta integrar y formar una especie de masa sin grumos. Cuando la mezcla se vea de esta manera, es momento de agregar la mantequilla previamente derretida. Y volvemos a mezclar e incorporar. Separamos en 3 o 4 recipientes. Dependiendo la cantidad de colores que quieras utilizar. Yo elegí naranja, verde, y rosa. Por último, vuelves a mezclar muy bien. Te recomiendo comprar los colorantes en gel neón. Hace que los waffles tengan un tono más vívido. Ahora utilizaremos bolsitas para la mezcla y palitos de madera. Con la maquinita precalentada, agrega las mezclas de colores en el orden que tú quieras. Puedes jugar con las combinaciones como a ti más te encante. Esperamos una vez más 6 minutos aproximadamente y con ayuda de una miserable retiramos. Con esta receta obtendrás 16 waffles arcoiris. Hay que hacer. A ver, a ver, a ver. A ver, y a ver, y a ver, a ver, y a ver. Y este es el delicioso resultado de nuestros waffles en maquinita Baby Cake. Nosotros jugamos un poco con la presentación para mostrarles algunas ideas de decoración. Los waffles de chocolate pueden ir acompañados de chocolate blanco o Nutella. A los waffles arcoiris les colocamos los palitos de madera para hacer los banderillas y los acompañamos de frutos y helado. Por último, a los waffles de fresa les pusimos un poco de nuestra compota de blueberry. Les enseñamos a hacer una parecida en nuestro video de cupcakes en maquinita Tauro. Esperamos que te haya gustado nuestra receta. Disfruta tus waffles y si te gustó nuestro video, ayúdanos con un like. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar pendiente de más videos como este. No olvides que nosotros somos... Los Repos Chinos. Adiós. Bye.